...del veterinario aquí en nuestro país. Ah, felicidades a todos los médicos veterinarios. Sí. Gran responsabilidad que tienen, ¿no? Para todas las mascotas, ¿no? Normalmente son perritos o gatitos, pero hay especialistas en otros. También los veterinarios que atienden el ganado, ¿no? En las zonas rurales, ¿no? Es importantísimo. Hasta hámsters. Sí, ¿no? Que ahora se han puesto de moda también. Entonces, bueno, y esto, digo, ya una vez que hicimos la felicitación, nosotros aquí con CEA, que ahora sí lo estamos recordando bien para que no se enoje, no nos llame y diga que lo estamos criticando, nada. Este, siempre hemos dicho que somos del team perritos, ¿no? O sea, que los gatos le gustan a Liz, a nosotros nos gustan los perritos. Entonces, bueno. Hacia ahí a ti. Hacia ahí a mí, exacto. ¿A ti qué te gusta? Los gatos más que los perros. ¿Ah, sí? Sí, también. Ah, mira. Dos a dos. Dos a dos. Ahora vamos a hacer un desempate. Bueno, la historia que traigo ahorita, la ONG, que se llama Mountain Rescue Search Dogs, England, se dedica a entrenar perros de rescate con la finalidad de que ayuden a salvar a todas las personas que se encuentren en peligro de, pues, imponentes causas naturales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, traemos una imagen de un perrito que se llama Flow. Él tiene cuatro años y trabaja en esta asociación. Se hizo viral porque su entrenamiento es para rescate en nieve. Entonces, es muy padre que estamos viendo la imagen para la gente que nos escucha en radio en televisión. Estamos viendo la nieve. Estamos viendo la nieve desde adentro. O sea, un hombre se enterró. Esa cámara que tú estás viendo es un sujeto. Y el perro está entrando en este momento. Empieza a rascar, empieza a cavar, pues, este hoyo, ¿no? Dentro de la nieve hasta que llega ahí, empieza a ladrar. Pues, así como es muy común para nosotros, pues, en percances como son sismos, ¿no? O como son derrumbes o ese tipo de cosas, pues, obviamente, estos perros entrenados a nuestro entorno, pues, también en ciertas condiciones, sobre todo donde hay nieve. Pero que rasca el perro y rescata al hombre o a la persona. Ajá, exacto. Esa cámara que tú ves es un hombre que lleva la cámara en, pues, como en un casco, ¿no? Entonces, es como se ve. El perro empieza a cavar. Obviamente, desde afuera ya previamente olió y ubicó en dónde está esta persona que tiene que ser rescatada. Y Flo, que, como te digo, es este perrito de cuatro años y trabaja para la asociación, con la finalidad de probar los conocimientos del perrito, pues, este voluntario se entierra, ¿no? Y es como queda grabado. El clip se hizo, se está haciendo viral desde el día de ayer. Y este ejercicio es uno de los más comunes, ya que en la vida real suceden muchos accidentes por avalanchas, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y es así como, pues, hoy traemos la historia de Flo. Entonces, bueno, feliz día a todos los veterinarios. Por supuesto, saludos desde Imagen. Manuel Velázquez, como siempre. Gracias, Héctor.